...de la vez, no sé si. Sí, sí, mamá. Contame la verdad, pero no. Y por la duda, total, después le pido disculpas. Pero la verdad, ella fue re buena conmigo en una primera etapa en teatro. La rompíamos juntas, tipo, la verdad que hacemos re buena dupla. Porque yo ocupaba nueve en mi lugar y ella me hacía re lucir. Y yo también le daba el pie para que ella remate. O sea, hacíamos una dupla increíble. Después, no sé qué le pasó, se la creyó con a Janelle. Y después, cuando se creó a Janelle, se le produce para mí. Algo le pasó, que cambió mucho, no sé. Yo te cuento, parece que me están contando de la producción de la... Le pusieron una nota con Karina, la ex de Eduardo. Metalogiarla. Y Karina dice que se calla Marengo, que no entiende nada de la vida. Yo lo que voy a decir es lo siguiente. A mí, los archivos, la respaldan. Todas las peleas, el tiempo de que soy una mina que se puede equivocar. Pero soy buena mina y digo la verdad. A mí, que no me busquen. Yo me cansé de fingir tu demencia. Yo todas las semanas recibo cartas de documento. No solo, o sea, no a mí, pero digo, a mi pareja le llegan cartas de documento. Amenazas. Y yo no voy a dejar pasar ni una, así te lo digo, ni una más. Así, con el derecho así, aprovecho para mandártelo. Ni una más. O sea, amenazas, después de 10 años piden platos. Dejame joder, vos no tenés para comprar platos. O sea, vivimos una realidad. Nosotros, platos, platos. Platos de un guardado. Dejá, vivir a la gente. Ya te separaste, basta. ¿Ya le habrán dado lo que le tocaba o no? Ya está, ya está, no podés pedir platos. Platos de compro yo. Y te digo, esos platos voy a ir yo el fin de semana y los voy a romper. No, duras. Dejen de ser tema. Y a Bicoli. No entiendes cómo pudiste volver con Eduardo. ¿Se acuerdan que Rocío en el Bailante hizo todo un descaro, que estaba alta? Sí. Y bla, bla, bla. No importa que no entiendan, porque no entienden muchas cosas. Hay otras cosas. Yo no entiendo cómo manejan borracha con un niño menor de edad, haciendo zigzag por la calle. Ay, lo di todo en este programa. Hablan con Karina, la de este Eduardo. Sí. Karina la es. Sí. No, y a Bicoli esta vez. Sí. Dice que esta chica se deje de hablar, por vos. No, porque no le conviene. A nadie le conviene que yo hable. No, está con la licita. Y yo, amor, les voy a contar, porque hay mucha gente que se ve que no me conoce. Y yo sí trabajo en los medios, los conozco a todos, me siento como en mi casa, hablo con la verdad. Y no tengo nada que ocultar, porque todos me conocen. A la que no conocen nada, es a vos.